Bueno, buenos días, nosotros, para nosotros un día muy importante, hoy seguimos nuestro tour, cuidemos al riñón, y hoy pues la ciudad de Medellín fue la elegida para nuestro recorrido. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la doctora Ana Caterine Serrano, con quien vamos a desarrollar el tema. Vamos a hablar sobre la adherencia al tratamiento con cateterismo limpio intermitente y cómo evitar la deserción. La doctora Ana Caterine Serrano, ella es nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia, docente ad honorem de la Universidad de Antioquia, ejerce también su práctica profesional en la IPS universitaria, y es nefróloga pediatra de Peserius Medical Care en Medellín. Entonces, queremos darle la bienvenida a la doctora, vamos a hacer algunas preguntas, pues vamos a hacer como, vamos a ir interactuando durante toda la charla, y al final, los padres o las personas que nos acompañan, pueden hacernos las preguntas que consideran necesarias y las vamos a responder. Entonces, para dar inicio a este día, quiero hablar y preguntarle a la doctora Caterine, primero darle la bienvenida, y segundo, pues, ¿cómo estás, Caterine? ¿Cómo estás por allá? Muy bien, felices aquí de encontrarnos con viejos amigos y conocidos, y estamos felices de poder hoy interactuar contigo y con todos los que nos están viendo por, por vía Zoom. Hola Martica. Hola, se congeló un poco, no sé si, si fue mi internet o, o fue la conexión de ustedes. Bueno, entonces, hablemos un poco, Ana Caterine, yo te quiero hablar, bueno, para empezar el tema, ¿qué es la vejiga neurogénica? O sea, nosotros queremos saber un poco, los papillitos y todos los que estamos aquí conectados, nuestro interés en el día de hoy es aprender un poco sobre este tema. Entonces, quiero que nos empieces hablando sobre qué es esta patología. Muy bien, claro que sí. Primero que todo, pues, debo aclarar que esta charla está asfixiada por la industria, por Coloclast, pero toda la información que vamos a tener aquí es basada en la literatura científica disponible. Como decía Martica, vamos a tener unas preguntas y vamos a interactuar y yo creo que si desarrollamos este tipo de preguntas, vamos a por fin entender por qué es tan importante la adherencia a los cateterismos intermitentes. Entonces, la primera pregunta, como me comentabas, Martica, ¿qué es la vejiga neurogénica? Entonces, esta es como una gráfica que es muy viciente, tenemos una conexión vejiga-cerebro y debe haber alguna alteración en algún punto de ellos para nosotros decir que tenemos una vejiga neurogénica. Entonces, pueden ser casos como parálisis cerebral, que tenemos el cerebro dañado, o casos que tengamos la vejiga desconectada por la médula espinal y ahí podemos estar hablando entonces de la vejiga neurogénica. Entonces, tenemos varias causas, tenemos causas congénitas como el mielomeningocele que ustedes conocen, causas genéticas como el síndrome de Ochoa, que también nos genera vejiga neurogénica, o causas adquiridas, por ejemplo, tumores o traumas raquimedulares. La evolución en el tiempo ha sido espectacular, la manera en que ha mejorado la evolución, la supervivencia, y ustedes conocen muy bien donde estamos aquí, que la supervivencia de las personas va a mejorar muchísimo más de lo que tenemos nuestra fundadora de la fundación. Vamos a tener una supervivencia mucho mayor, la mortalidad de 1940 podría ascender hasta el 80%. Y ahora, en el siglo XXI, con el advenimiento de los cateterismos, en su momento cuando tenían una profilaxis antibiótica, ya en la mortalidad es muy bajos. Y realmente, siempre intento como hacer énfasis que muchas veces estamos pendientes de lo que se ve, y de lo que se ve aparentemente fuera como lo más ruidoso, lo más importante que posiblemente sea la movilidad, pero lo que tenemos dentro, que es el riñón y las causas de, lo que hace, el efecto que hace la vejiga sobre el riñón, es lo que nos va a deteriorar calidad de vida. Entonces, en la medida que tenemos un buen tratamiento, conocemos la enfermedad, posiblemente no vayamos a tener esas complicaciones de las cuales queremos huir. Ay, se nos sube tu audio, Martica. Ah, se me mutió, disculpa. No, muy importante lo que acabas de decir, a veces nos guiamos mucho de lo que vemos y pensamos que el riñón que inicialmente puede estar normal, quedamos como tranquilos, pero muchas veces vemos las consecuencias ya tardías, y si no actuamos de manera temprana, esas consecuencias son irreversibles. Entonces, sí es importante dejar bien claro esto. En cuanto a los tipos y los riesgos de la vejiga neurogénica, sí, también es muy importante este tema que aclaremos, porque... También hay diferentes tipos de vejiga neurogénica. ¿Nos puedes ayudar ampliando la información, Ana? Claro que sí. Entonces, no es que sea para nosotros una receta de cocina que todos los pacientes que tengan melómenicocele deben entrar en un manejo con cateterismos intermitentes. Entonces, tenemos varios tipos de vejiga. La primera que tenemos aquí, a nuestra izquierda, es una vejiga que está relajada o perezosa, pero el esfínter está cerrado. Y esa vejiga tiene riesgo de incontinencia, riesgo de infecciones, porque de los residuos conviccionales, y el tratamiento aquí, si vamos a usar cateterismos. La segunda vejiga, que estas tres primeras son de alto riesgo, como ven, el esfínter está cerrado, y la vejiga está contrayéndose continuamente, lo que llamamos vejiga hiperreflexica, y esa es la de más alto riesgo de todos los tipos de vejiga. Esta nos va a producir un reflujo de figura enteral, nos va a producir infecciones urinarias, daño renal, y aquí tenemos que actuar de ambas maneras, tanto los cateterismos, para disminuir presiones, para evitar reflujos, para vaciar completamente la vejiga, y los anticolinérgicos que nos van a ayudar al manejo de las contracciones de la vejiga. La siguiente vejiga de adentro riesgo sería la tercera, que tenemos la vejiga en contracciones continuas, pero el esfínter abierto. Entonces, esta es de un poquito menos riesgo, pero también tenemos las continuas incontinencias, y el daño renal, precisamente por esa vejiga, en completo movimiento continuo. Entonces, aquí tenemos varios tipos de maneras, entonces los cateterismos, para evitar los residuos, para disminuir presiones, para evitar las infecciones, los anticolinérgicos, para relajar el tono de la vejiga, y algunos tipos de cirugía, que por ejemplo en nuestra ciudad se hacen muchas enfermedades bastante avanzadas, para intentar más adelante continencia. Estas tres vejigas son las de más alto riesgo, para el tracto urinario superior, y son las que nos pueden dar daños renales a futuro, y no a un futuro muy lejano. Tenemos en las unidades de diálisis niños desde los 5 o 7 años, en falla renal, en diálisis, y aspirando a un posible trasplante, por las consecuencias de un tratamiento inadecuado en este tipo de vejigas. Y la cuarta vejiga, si es la de muy bajo riesgo, que es una vejiga perezosa, el esfínter abierto, entonces es una vejiga segura para los riñones, pero están en continua incontinencia. Entonces, en el futuro también, en nuestra ciudad cuando termina en el crecimiento, a veces se les puede ofrecer algunos tipos de cirugía, como esfínteres artificiales, y aquí el cateterismo será importante para evitar los residuos y evitar infecciones. Quítate el motel y estás silenciado. Tengo malas citas de... Yo verifique velocidad. No, velocidad. Sí, perfecto. Hola. Hola. De nuevo. Sí, tengo problemas. Voy a cambiar de red de internet. Sí, entonces, Ana, eso que, bueno, nosotros que estamos trabajando en unidades renales, vemos con frecuencia con los pacientes que no llegan a ingresos por vejigas neurogénicas que se han dañado a través del tiempo, pacientes que se le indicó cateterismo y nunca se le realizaron, y esas vejigas se fueron afectando y afectando, y que finalmente producen ese daño renal irreversible, que es el que tememos, que finalmente cuando un riñón se daña, pues no hay nada que lo vuelva a arreglar. Entonces, la importancia de saber cómo pueden terminar este tipo de vejigas, los diferentes tipos de vejigas que tienen nuestros pacientes con vejigas neurogénicas, y hacerle el tratamiento pertinente y adecuado. Entonces, ahora queremos que nos hablen, que nosotros hablamos de un tratamiento, pero en sí, ¿cuál es el objetivo para nosotros hacer este tratamiento? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de los pacientes con vejigas neurogénicas? Muy bien, Marta, y a todos nuestros pacienticos y familiares presentes. Estos son los objetivos más grandes del tratamiento. Entonces, lo primero y más importante sería preservar la función renal. Esos son los objetivos a futuro y a largo plazo que tenemos que lograr y luchar por ellos porque lo comentábamos ahorita que de repente en las carreras estos muchachos nos salen a correr y uno dice, espérate un momentito, no me corra tan rápido que yo no voy tan rápido como ustedes. Pero sin los riñones, ahí estaríamos condenados a unos tratamientos que son mucho más delicados, de largo plazo, irreversibles, como es una diálisis o un trasplante. Segundo, pues, en orden, pues, sería eso, evitar esas complicaciones que nos pueden traer como infecciones urinarias. Decimos siempre, un niño hospitalizado es una familia entera hospitalizada. Entonces, si podemos evitar una infección urinaria, si podemos tratar, evitar llegar a este punto, pues, sería un logro muy importante. Después, evidentemente, mejorar la continencia. Cuando ellos pueden estar continentes, pueden interactuar con sus compañeros, pueden tener una relación mucho mejor en la familia, en la escuela, y al futuro. También muchas veces les hago énfasis en la consulta, yo no estoy trabajando por el niño de ahora, de los 8, 10, 12 años, estamos trabajando por el joven, el adulto de los 20, 30 años, que debe ser independiente, que va a tener que vivir y luchársela y trabajar y salir adelante. Entonces, es súper importante que logremos esa continencia para que ellos se sientan integrados a su comunidad, a su sociedad. Y evidentemente, si logramos todos estos tres objetivos, pues, mejoraremos la calidad de vida y serán unos niños completamente incluidos, unos pacientes completamente incluidos en la sociedad. Perfecto. Entonces, como decíamos, mejoría de la continencia, mejor relacionamiento social, disminuyendo el riesgo de infecciones urinarias, disminuyendo también el riesgo de hilatación. Tenemos que hacer los tratamientos, el tipo de cateterismo, cómo, cómo lo hacen. ¿Cuáles son las indicaciones? Muy bien. Aquí, entonces, vamos a hablar acerca de las indicaciones de los cateterismos. Cuando tenemos contracciones de la vejiga inadecuada, ya sea por débiles contracciones o por fuertes contracciones, es una indicación de cateterismos. Entonces, cuando la vejiga no se encontraba adecuadamente para lograr un vaciamiento completo, nos va a generar residuos, infecciones urinarias, etcétera. Pero sí, también la vejiga tiene altas presiones y está continuamente en constante movimiento, van a grosar vejiga, aumentar presiones, transmitir esas presiones para el tracto urinario superior, que son las más graves. Entonces, esa es otra indicación del cateterismo. Luego, cuando no se contrae adecuadamente la vejiga, deja residuos o hay una obstrucción del tracto de salida porque el esquíntel está cerrado continuamente, entonces, debemos operar esa obstrucción con un cateterismo. Y cuando tenemos residuos promiscionales elevados, ese nos permite, siempre, ya ustedes lo conocen y se lo repetimos infinidad de veces, no necesariamente que hayan bacterias significa infección. Entonces, la gente que usa cateterismo suele estar colonizada y si permanentemente esas bacterias están continuamente muchas horas en la vejiga con un residuo que no se elimina continuamente, ahí es que podemos generar infecciones. Entonces, esa sería otra de las indicaciones de los cateterismos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cateterismo que tenemos? Tenemos los cateterismos permanentes, que sería el dejar la sonda continua conectada a una bolsa de cistoclo y esa sobre todo la usamos en los momentos agudos de traumas o cirugías. Entonces, pues si no peran vejiga, la vejiga para poderse cicatrizar tiene que estar pues en contracción relajada o con un sin estar distendida porque si está demasiado llena pues ella no va a ser capaz de cerrar, de cicatrizar y mejorar esa cirugía. Y cuando hay traumas, por ejemplo, trauma rechimedular, trauma rechimedular, etcétera, se teman las las ondas por un tiempo permanente. Pero, ¿qué problema tenemos con esta? Pues aumenta el riesgo de infección urinaria y si los calientes no son adecuados empezamos a tener fugas, incontinencias. Entonces, es un cateterismo que no queremos en pacientes con vejiga neurogénica, con patologías que conocemos como el mielo menino sed. A veces en municipios distantes y nos ha pasado que llegan jóvenes con la sonda permanente y ellos se sienten muy cómodos porque no se tienen que tocar, mover, hacer ningún esfuerzo pero eso nos afecta muchísimo porque mucho más riesgo de infecciones urinales. Muy bien, el segundo tipo de cateterismo serían los cateterismos estériles. Entonces, en la evolución del manejo de la vejiga neurogénica hemos pasado por ciertas etapas. Inicialmente todos los cateterismos eran estériles, todos los cateterismos eran con guantes estériles y una técnica que realmente para hacerla pulida es difícil, necesita un adiestramiento importante, es más costoso y eso en este momento ya quedó completamente desvirtuado. Pasamos de usar guantes estériles antiguamente, después pasamos a guantes limpios, en este momento ya no usamos guantes, entonces esto ya solo queda para los momentos de hospitalización, una enfermera tiene que manipular varios pacientes, no vamos a permitir que de pronto transmita infecciones de un paciente a otro, entonces ese tampoco lo tenemos en cuenta nosotros ya para el manejo ambulatorio de nuestros pacientes. Luego tenemos algunos tipos de cateterismos que no es a través de uretra, sino es a través de conductos cateterizables que también tienen algunas indicaciones, no todos los pacientes tendrían la indicación de hacerse estos conductos cateterizables como lo conocemos coloquialmente como la cirugía de mitrófano, por ejemplo cuando hay lesiones uretrales, cuando no tienen suficientes habilidades manuales para lograr el cateterismo por uretra o si tienes hábitos corporales que tengan dificultades más altas que lumbares, que tengan dificultades de la movilización o un peso que no les permita la movilización hasta abajo, ese podría ser una opción a través de los conductos del micrófono que en ocasiones son muy cómodos sobre todo para las señoritas. Y llegamos al más importante, el más frecuente, el más recomendado y el que la mayoría de ustedes conocen que son los cateterismos limpios intermitentes. Entonces, como su nombre lo indica, limpio, como es estéril, intermitentes que lo vamos a hacer varias veces al día según la edad, la capacidad vesical, lo haremos cada tres, cuatro o hasta seis horas. Según como hablábamos, el tipo de vejiga, si es una vejiga de esta perezosa que les piensa que está completamente abierta, solo queremos evitar que tenga residuos, a veces se quedan dos veces al día, pero hay otros que están continuamente mojándose, entonces hacemos más frecuente y lo intentamos equiparar a lo que fuera para nosotros la ir al baño. Nosotros, como adultos, solemos ir más o menos cada tres, máximo cuatro horas, nos estamos desplazando al baño, entonces más o menos intentamos simular ese periodo de tiempo para que ellos también vacíen su vejiga, disminuya presiones, riesgos de infecciones. Entonces, este es mucho más fácil, los mismos niños se pueden entrenar en hacerse algo a sí mismos y este es una de las claves del título de nuestra charla que era cómo mejorar la adherencia, esta es una de las claves para mejorar la adherencia, el autocapeterismo. Si ellos ya, siendo unos jovencitos, pueden asistir a su colegio y pueden delegar ya por fin ese cuidado de la salud, ya no en sus padres, sino lo pueden hacer en sí mismos, eso va a ser una de las claves más importantes para favorecer la adherencia, nos va a mejorar la integración social y le va a dar un grado de independencia que yo entre chiste y chanza les digo pero es que cómo es que va a ir a cine con la mamá y con el novio ahí para que le haga el catéter mayor, señorita, ya tiene que hacérselo usted solito. Entonces, este es nuestro pilar fundamental en el manejo de la vejiga neurofínica del catéterismo limpio intermitente. Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué se necesita y cuáles son las dificultades con las que más se enfrenta para realizar un catéterismo? Muy bien, pues, realmente lo que necesitamos la verdad es poco, pues, un sitio donde podamos eliminar la orina, nuestra sonda, en casa con agua y jabón tendremos suficiente, pues, lo tendremos todo en la calle quizás, entonces, toallitas artísticas, jabón o alcohol o soluciones desinfectantes, pero si es tan fácil que es lo que nos cuesta tanto llegar a ese punto de hacernos lo más juiciosos, entonces, bueno, hay unas dificultades físicas, entonces, si se produce dolor con los cateterinos, muchos tienen limitaciones para la sensibilidad, entonces, pasan esa sonda súper fácil, no duele, súper cómoda tanto que no duele que ni siquiera usan la lidocadina y el lubricante y eso es gravísimo, luego empezamos a encontrar en los instantes de orina sangre y eso quiere decir que estamos haciendo pequeños probos sobre la uretra que en cuestión de 20 o 30 años lo que hablábamos, siempre pensando al futuro, eso nos puede crear unas complicaciones, entonces, si el paciente continuamente se está quejando de dolor, ahí ya va a empezar a ver un primer rechazo para los cateterinos, luego, si hay limitaciones en la movilidad, entonces, si tienen dificultad para desplazarse al baño, para pasar de la silla al baño, para cuando tienen lesiones un poquito más altas o tienen compromiso de alguna de las extremidades superiores para poderse hacer ese cateterismo, si empiezan a haber sangrados y sangrados permanentes empiezan a haber esos tramos naturales que hablábamos, la limitación en las extremidades superiores y sobre todo en las muñecitas la dificultad en observar el meado urinario, esa suele ser como la clave más grande, sobre todo en las mujeres necesitas de por qué no pasamos hacernos más luceosos esos cateterismos. Estas serían las dificultades físicas. Bueno, ahora las dificultades sociales. Este artículo es muy bonito que es de unas enfermeras especialistas en urología y entonces hacen una encuesta a los pacientes que ingresan al servicio para empezar los cateterismos y las limitaciones más grandes que ellos encuentran es los requisitos higiénicos insuficientes de esos baños públicos fuera de casa de poderse hacer sus cateterismos. Entonces, cuando van a los colegios se quejan continuamente que están sucios los baños, que no tienen un baño, con unas medidas mínimas de aseo donde se puedan sentir cómodos para hacerse el cateterismo en estos días y no estoy mal esta semana hablábamos de un jovencito que si bien los profesores le prestaban la sala de profesores pero la sala de profesores no tenía baño. Entonces, él decía pues es que me tocaría recogerlo en una coca la orina y la coca desplazarme a otra parte y de pronto me puedo ensuciar es súper incómodo entonces ahí ya se truca la posibilidad de que ese niño pueda continuar haciéndose sus cateterismos. En ocasiones mientras que van cogiendo la técnica alguien que les esté ayudando que les esté apoyando que les tenga pues los materiales el sitio por ejemplo aquí el bañito que tiene su pollito donde puede tener todos los insumos fáciles eso no lo encontramos con facilidad y claro entonces hacen una vida de encerrarse en casa que en casa lo tienen todo y bueno qué pasa con la socialización qué pasa con las actividades de ocio entonces no puedo salir a ninguna parte porque no me puedo hacer el catéter ahí si la mamá da una cita llega tarde y entonces llega y no hay nadie que le haga el catéter es complejo y finalmente unas dificultades culturales y yo aquí como tenemos tantos papitos y no ahorita su día de hoy si queremos hacer mucho énfasis entonces esto lo tomé de una tesis de grado también de una enfermera que se estaba votando para el título de masía en urología entonces como a raíz de toda esta enfermedad se crean como unos sentimientos de pulpa y una sobreprotección claro como el niño está enfermito yo lo tengo que cuidar mucho no se tire al suelo esperece un momentico nadie me lo toque no me le haga fulanita sutanita la prima la tía la hermana la abuela el catéter entonces empieza hay una codependencia de papás y entonces continuamente si papá o mamá no están conmigo no puedo continuar adelante no puedo hacerme yo mismo el cateterismo entonces lo más importante sería claro entonces si no se lo hago a tiempo se va a enfermar me están acabando de dar una charla que se me van a dar los riñones y no le hago el cateterismo se va a infectar entonces no tengo que estar yo encima soportando la responsabilidad de hacer los cateterismos y entonces aquí nos generamos como un círculo que el niño no le brindamos la posibilidad de ser autónomo independiente para él también hacerse cargo de ciertas cosas cosas tan sencillas como escoger su ropa por ejemplo entonces llega a un punto que ya los niños chiquitos no a mí eso no me gusta me quiero poner esto de la misma manera tenemos que garantizar en su momento tampoco eres a la misma la que ellos deciden ponerse la ropa también tener la posibilidad de ser independientes y poderse hacer parte de su tratamiento como los los cateterinos la cuestión de la sobre manipulación de los genitales me parece importante porque eso pues en el futuro qué relacionos qué complicaciones podrían tener acerca de la sexualidad como el caso más que más me zarandeó vi un joven de 15 años de un nivel social y cultural excelente que es un varón que la mamá todavía le hacía los cateterinos hacia los 15 años que eres un chico o sea las chicas de repente tienen más dificultades para visualizarse pero eres un chico a los 15 años todavía la mamá haciéndote los cateterinos ya eres un hombre hecho y derecho ya casi puede embarazar y todavía la mamá manipulándole hasta hacerle los cateterinos sin ninguna dificultad de movilización de extremidades superiores eso ya para el futuro para las relaciones para su sexualidad eso crea su medio y pues lo que hablábamos acerca de todo lo del dolor el sangrado la posibilidad de infección el daño del tracto urinal eso crea temores entonces todo esto en situaciones como estas contextos como los que estamos el día de hoy charlas tumor de lo que queremos que podamos romper mitos podamos hablar podamos resolver dudas inquietudes para poder salir adelante y tener una mejor adherencia a esos cateterismos todos estos escenarios que estás hablando son los que nos enfrentamos día tras día en nuestra consulta en el área intrahospitalaria y todo cuando nosotros le decimos a una mamá que a su hijo hay que empezar el cateterismo pues casi siempre lo primero es como la negación y si es necesario y lo tratan de posponer el cateterismo o sea es impresionante como el shock el impacto que se le genera a una mamá o la familia cuando se le dice que a su hijo hay que empezar a hacerle cateterismo entonces eso es lo que repercute es en una mala adherencia al tratamiento entonces ¿qué técnicas o qué hacemos para mejorar la adherencia al cateterismo en estos pacientes Ana? me parece es muy importante ese apunte que haces porque normalmente los niños hasta los dos años usan pañales entonces ¿para qué le voy a hacer un cateter si igual necesitamos pañales y todos los niños usan pañales hasta los dos años entonces ese choque de decir ¿y por qué el cateter si igual va a necesitar pañales hasta los dos años que lo empiezo a los dos años entonces como les decía este artículo es de unas enfermeras especialistas en neurología y la clave más importante de todo el análisis que ellos hicieron en esas entrevistas de los pacientes que iniciaban cateter es que el entrenamiento por personal experto es la base fundamental de la adherencia entonces si el recién nacido está en un servicio de hospitalización y tenemos la posibilidad de una enfermera que le puede enseñar a hacer correctamente el cateterismo va a ser mucho más exitoso que si eso sobre los dos años que ya algunos niños empiezan a dejar pañales empezamos a enseñarles a esa familia y si lo hacemos de manera coloquial que quizás una amiga le enseñe pues puede no ser tan exitoso como apoyarnos de instituciones como la que tenemos que tenemos personal entrenado experto y que nos puede dar un orden y una manera de hacerlo mucho mejor que nos va a ayudar como decíamos a la adherencia a esos cateterismos cuando los niños ya son están en edad de merecer entre comillas entonces ya podemos permitirle la participación quizás alguna de ustedes me decía no la niña le encanta organizarme todo tenerme todas las cositas listas yo llego simplemente porque tengo toda la mesita lista llego a pasar cateterismo más porque es una niña que entiende de su condición entiende eso es una cosa súper natural como nosotros ir al baño como nosotros hacernos o limpiarnos entonces si el niño o la niña nos puede ayudar a participar en cositas sencillas inicialmente son eso es instalar todos los insumos es organizar la mesita quizás al principio solamente sacarse la sondita no meterla eso va a ser va a ser una cosa muy importante para la adherencia siempre tener espacios como los que estamos hoy en la institución en la que estamos en charlas en la consulta de intentar solucionar problemas que surjan a raíz de los cateterismos entonces les preguntamos ¿cómo le he ido por los cateterismos? ¿tienen alguna dificultad? entonces la gran mayoría les va bien pero si empiezan a tener algún problema alguna dificultad es el momento de intentarlo solucionar para lograr que tengamos un buen tratamiento a largo plazo y definitivamente fomentar estos lazos de seguridad entre el personal de salud y las familias que eso va a ser lo que nos va a ayudar a tener unos lazos fuertes de la importancia que tenemos con este tratamiento entonces en los chiquitos vea esta niña se deshace entonces eso es lo que queremos que comentemos esa independencia de los niños podremos empezar simplemente con enseñarle al niño cuáles son sus partes del cuerpo cómo se hace el cateterismo decisiones pequeñas como hablábamos el escoger su ropa quizás inclusive si tienen alguna o sea si tienen buena movilidad que nos ayuden a lavar un plato recoger los platos de la mesa cosas de esas que se les dan unas responsabilidades como cualquier niño cualquier niño ya puede ayudar a recoger sus juguetes tener organizada su habitación al final del día su ropa llevarla al sitio de la ropa sucia y no intentar bueno hazme esto y ante el primer error no 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 tú no lo puedes hacer bien que yo te lo hago pues eso que le va a decir a uno es un inútil no puedo hacerlo todo me lo tienen que hacer entonces no darle la oportunidad intenta lo hacer y miramos a ver de qué manera te ayudamos para que lo puedas hacer mejor eh disculpame bueno seguimos aquí mientras que se se conecta la la luz y definitivamente no darle esas tareas que no puedan cumplir si entonces le vamos a a poner unas tareas que sean imposibles pues él va a decir no esto es muy difícil no va a ser capaz de hacerlo entonces darles tareas para su edad y para su su posibilidad de de hacer pero y una una pregunta Ana eh en sí o sea nosotros cuando sería el momento como ideal de empoderar a un niño en realizarse un autocateterismo y qué beneficios tendría eh de de que el niño empecemos como a enseñarlos y a empoderarlos en ese autocateterismo o sea qué qué cuáles son los beneficios que nos trae y cuál es qué edad consideras eh que sería como la adecuada o pertinente para poder fomentar esto bueno mira que esta imagen me encantó porque sabemos aquí tenemos unos chicos súper competidores o no hacen unas carreras espectaculares entonces ellos son felices con sus logros ellos pueden alcanzar estos logros y les va a ayudar a mejorar esa autonomía la autoestima mejoraría la independencia escolar y definitivamente le disminuye muchas cargas a los padres eh en cuanto a estos cuidados de salud entonces eh lo podríamos lograr desde en ciertas etapas o sea no en cualquier momento puede ser lo mismo que le vamos a enseñar entonces en esa primera etapa en la etapa preescolar que llamamos de los 3 a los 6 años todo se hace jugar entonces podremos generar un espacio de juego eh podemos hacer eh que el niño entienda que ese cateterismo es algo natural en su vida de la misma manera que todos nosotros acudimos al baño nos aseamos entonces vamos a a enseñarle a participar inicialmente con cosas fáciles como el aseo de sus genitales como decíamos primero simplemente saque la sonda y que empiecen a entender cuáles son los pasos y los vayan memorizando que el aseo que tenemos que tener todo organizado número 1 número 2 vamos a hacer las manos número 3 vamos a hacer los genitales entonces eso ya les empieza jugando como todos los niños antes de los 6 años aprenden podemos ir favoreciendo que ellos tengan un conocimiento de su tratamiento y se podrían tal vez intentar algunos sistemas de premios de caritas felices si lo logras tenemos una salida o una carrera o un helado o cosas así pero ya cuando son más mayorcitos ya tenemos otras otras acciones a partir de los 6 años entonces ellos ya serían capaces quizás de empezar a hacer otras cosas se les puede ayudar teniendo como agendas en el colegio entonces tienes el descanso a tal hora la alimentación a tal hora llegas a la almohada a tal hora llegas a comer a tal hora entonces podemos ir metiéndole con dibujitos bueno hasta ahora vamos a hacernos el catéter siempre incluyéndolo a él en todas las etapas del procedimiento a las niñas ya se les podría ayudar con algunos espejitos para que se logren ver sus genitales algunas ay mira que esto es tan maravilloso nos trae por aquí queda manos libres queda las manos libres y apoya sobre el sitio donde vayamos a hacerlo y pueden verse sus genitales adecuadamente para conocerse su anatomía y conocer cuál es el punto donde deben hacerse el cateterismo posiblemente al inicio no sea fácil que ellos se puedan sentir inseguros quizás de ir al colegio de cómo me lo voy a hacer cuál va a ser el procedimiento en qué espacio lo voy a hacer entonces quizás en estas primeras etapas acompañarlo bueno entonces profes cuál es el baño que vamos a usar bueno entonces mira acuérdate que aquí debes pedir la llave aquí vas a cerrar acuérdate de cerrar aquí la puerta no sé qué que de pronto donde la abuelita listo entonces donde la abuelita tenemos algunos insumos acuérdate que están estas listas cosas te tienes que acomodar de esta manera entonces si vamos como acompañándoles ayudándoles estamos en la calle en la calle bueno cómo vamos a hacer en el baño primero cómo vamos a hacer al baño cómo vamos a asentarnos dónde nos vamos a poner dónde vamos a poner las cositas entonces si nos vamos pudiendo ayudar y acompañar no como cuando hicimos que vamos a llevar al niño a la guardería a los dos o tres años y se montaron en el transporte y se fueron y ya la buena de Dios que sabe qué pasará no quizás acompañarlo ayudarlo en las primeras oportunidades estar con él para que después ya lo puedan hacer ellos solitos y esto definitivamente favoreciendo esa independencia y la práctica responsable del cateterismo entonces llega a un punto que les da igual si se lavan o no se lavan si se asean o no se asean no es el cateterismo por cumplir el cateterismo entonces tiene que tener unas condiciones importantes de por qué se deben asear eso que va a favorecer evitar infecciones etcétera entonces según la etapa de la vida que tengamos vamos a darle algunas menores su mayor responsabilidad para que luego ellos sobre los 6 7 8 años puedan lograr hacer los solitos claro lo otro es en el cuento sabemos que existen varios tipos de sondas para realizar cateterismo hay diferencias entre ellas y en la manera en que nosotros vamos a realizar los cateterismos vesicales en los pacientes como hablábamos por ejemplo las sondas frecuentes las más comunes las más usadas las que encontramos con mayor facilidad que son las sondas melaton tenemos diferentes calibres son sondas que vienen en estuches individuales estériles en algún momento en algunos países en algunas circunstancias se reutilizan en circunstancias bastante adversas es preferible reutilizarlas en unas condiciones apropiadas que nunca hacerse los cateterismos entonces en algunas comunidades alejadas o eso a veces nos toca recurrir a esos implementos pero en la mayoría de los casos ya no rehusamos ningún ningún equipo médico y este es uno de esos equipos médicos que no rehusamos vienen entonces en estuches individuales vienen usualmente de longitudes estándar entonces es igual de larga para un hombre que para una mujer entonces para una mujer es un poquito más corta es más corta la bretra y es un poco más larga de lo que necesitaríamos entonces a veces la tienen que envolver en la mano para dejar una longitud entonces más manipulación esto es como decíamos algunos niños no tienen sensibilidad y al no sentir se acostumbran a pasársela sin ubicación y eso cuando empiezan a haber microtrabos pequeñitos a futuro podemos tener complicaciones entonces han empezado a aparecer una serie de ayudas cuando tenemos dificultades con este tipo de cateterismo son las que ya vienen lubricadas que vienen de tamaños diferentes pero pues nuestro sistema de salud todavía no logramos ojalá que todos lo tuvieran pero no lo logramos entonces tenemos unas indicaciones entonces estas son unas indicaciones pues como basadas en la ciencia en la literatura científica que cuando tenemos lesiones de la uretra o estenosis o falsas rutas entonces de tanto intentar pasar a las malas y con fuerza de pronto el esfínter esté tan tónico que lo tengan que hacer con tanta fuerza hasta que traumatizan y empiezan a tener sangrados y sangrados y sangrados estas son indicaciones de cambio de sonda y una indicación adicional cuando tenemos infección urinaria recurrente pues tendríamos que tenerlo ahí en el pensamiento de que posiblemente tengamos una probabilidad de éxito mayor con una sonda diferente entonces si por ejemplo el niño ya se está aprendiéndose del cateterismo o una niña con una sonda de estas en un baño público en ocasiones pues se le va a dificultar mucho más que otro tipo de aditamentos y en la medida que empiezan a desertar el tratamiento sabemos las complicaciones sabemos el pronóstico futuro entonces si podemos garantizar una un buen confort una una experiencia gratificante adecuada posiblemente tengamos una mejor adherencia y un futuro como decíamos sin las complicaciones más teminas que tenemos entonces creo que que hasta aquí van las preguntas que nosotras Marta y yo habíamos nos habíamos hecho pensando en ustedes y y no sé Martica si tienes preguntas adicionales si mira Ana en cuanto a la adherencia algo que me sucede mucho en la consulta con mis pacientes es que las mamás me dicen que la niña estudia en su colegio y entonces que si yo les mando cada cuatro horas o o o seis o cuatro cateterismo al día que muchas veces le hacen el cateterismo cuando salen de la casa y al regresar porque la niña no quiere llevar las ondas porque le da pena porque el baño no es el adecuado entonces qué recomendaciones porque son muchos nuestros pacientes que o familias que están viviendo como este este digamos como mala adherencia y es un problema que se le está presentando a estos pacientes qué recomendaciones nos da para estos casos es una circunstancia muy frecuente que tenemos en el día a día palabras textuales de familia no quiero pedir cosas adicionales en el colegio porque mucho me han hecho por recibirme al niño y entonces yo ahora los voy a poner en problemas con la secretaría de educación que tienen que hacer adecuaciones técnicas adecuaciones de infraestructura para que tenga la posibilidad de entrar a la silla a un baño con una proberta suficientemente amplia pues yo creo que eso debería ir como desde políticas públicas desde todos los espacios en todos los sentidos ¿no? entonces en educación en salud en movilidad en transporte público deberían estar adecuadas para tener la posibilidad de de podernos desplazar cuando tenemos aditamentos de ayudas como las sillas de ruedas y en los colegios sí que tenemos ese problema muy grande porque es que no sé qué pasa yo creo que desde la educación de casa entonces los los niños dicen no es que yo entro al baño y el baño está sucio entonces el baño no lo limpiaron y yo digo bueno pues si tú entras al baño y tú lo entusias pues límpialo bueno yo me pongo a pensar cuando yo estaba en el colegio quizás en mi colegio eran baños de tanque común y corriente de los de la casa no como los de los centros comerciales que eso toma presión que uno aprieta y se fue completo y hay agua permanentemente entonces entraba una niña y éramos la fila de 10 niñas entonces vaciaba el baño entonces mientras que volvía a llenar el tanque la otra niña todavía no alcanzaba a tenerlo lleno soltaba entonces no soltaba de todo o sea bueno en algunas ocasiones son dificultades pues como que no es porque el niño o niña anterior haya querido dejarlo sucio eso sí es una dificultad gigante pero sí tenemos la opción de hablar con las directivas de tenerle un espacio óptimo muchos de los les prestan el baño a los profesores entonces ahí tienen la posibilidad en los descansos como decíamos acompáñenlo unas veces del desplazamiento yo creo que yo creo que la posibilidad de hablar con las directivas o sea estos chiquillos no tienen mayor dificultad en la socialización en el aprendizaje etcétera más allá de esto de tener un espacio específico no es más lo que les va a dificultar en el colegio entonces palabras como esas no yo no quiero pelear con el colegio porque antes mucho han hecho con recibir pero no es que es una obligación de tener un sitio mínimo que bueno que quizás no tenga el 100% de comodidad pero que podemos intentar adecuar entre la familia entre los profesores de cómo podemos tener un sitio óptimo entonces si ya los niños se sienten empoderados de su tratamiento de su terapia pueden acudir con mucha más facilidad más seguridad inclusive niñas de 8 o 10 añitos ya lo hacen solos en las baterías de vanos normales de los colegios entonces yo creo que espacios insisto como los de hoy en los que les recorcemos tanto las importancias los empoderemos a la familia para que vayan y luchen por sus derechos que no es más que eso de un sitio óptimo y adecuado en el colegio creo que sí es una cosa muy difícil no sé Martica pues intentar buscar espacios especiales como los descansos que les dejen un rango de tiempo especial que de pronto lleguen un poco más tarde a clase porque estaban terminando su procedimiento que un procedimiento bien hecho y rápido no demora más de 10 minutos así es así es yo de hecho he hablado mucho con la familia pues les mando hasta un comunicado para que lo tengan en cuenta y bueno no 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 me es fácil el tema con las niñas en el colegio la verdad pero sí es importante poder empoderarlas y hacer que se hagan sus cateterismos que no lo porque a veces las niñas hacen imagínate todo el día afuera a la casa y esa vejiga más riesgo de daño entonces el mensaje es como que organizar para para que se pueda hacer el cateterismo porque que no no lo no lo aplacen hasta la llegada a la casa sino tratar de fomentar pues yo como personalmente le envío pues la carta de diciendo pues que es necesario que la niña necesita un permiso para que se hagan su cateterismo hay mamás que van al colegio y lo hacen pero eso crea que a veces que le hacen bullying a los niños entonces el tema toca manejarlo pero la finalidad que se puedan hacer los cateterismos cuando están en el colegio porque no no los pasen por alto exacto no sé del público alguna pregunta que tengan cuál ha sido como la dificultad cuando les dijeron que a sus hijos hay que hacerle un cateterismo que fue como la primera sensación que que presentaron o sea si lo aceptaron que fue su reacción cuál fue la reacción de alguno de los que está por allá presente buenos días no no yo la pregunta que tenía es algo con respecto a lo que la doctora dijo en un momento que cuando estos jovencitos crecen el día de mañana de pronto se puede hacer una cirugía para la continencia entonces de pronto si nos puede escuchar un poquito más de tema si nosotros aquí en la ciudad tenemos pues un grupo de urología pediátrica minúsculo como estamos vía remota posiblemente nos salgan escuchando de muchas ciudades y hay ciudades que tenemos muy buen apoyo de urología pediátrica nosotros aquí urología pediátrica es muy restringida y las opciones de manejo que nos dan a los menores de edad son única y exclusivamente el micrófono no nos ofrece más nada entonces lastimosamente en nuestra ciudad muy seguramente no es así en todo el país nos toca esperar a que sean mayores de edad y que nos cojan los urologos de adultos para que les puedan ofrecer ciertos tipos de cirugías entonces lo principal es lograr llegar a ese punto con una vejiga segura si tenemos una vejiga segura una vejiga bien manejada de una buena capacidad que no tenga presiones elevadas para los riñones ahí es que ellos podrían ofrecer con mucha más tranquilidad cualquier tipo de corrección o de ayuda quirúrgica si llegamos con vejigas destrozadas de pequeña capacidad con presiones elevadas hacia los riñones yo les van a decir si yo le hago cualquier cosa de continencia yo le cierro abajo pues toda la presión va a jugar hacia arriba y me va a dañar riñones entonces que sea este otro motivo para decirles bien si yo no desde chiquiticos para lograr llegar a esa etapa con una excelente vejiga para que nos puedan ofrecer algo y lastimosamente seguramente en el país y cuando estamos en charlas internacionales nos hablan de una cantidad de cintres artificiales desde chiquitos los acomodamos en la medida que van creciendo pero en nuestra ciudad tenemos ese aspecto bastante limitado entonces hasta que no son mayores de edad no nos ofrecen casi nada pero en otras partes del país tenemos unos psicólogos super super proactivos especialistas en esto y tienen la posibilidad de los que ser más cositas ¡Gracias! ¡Gracias!